Shakira sigue permaneciendo en lo más top de las noticias virales. Esta vez la colombiana vuelve a ser el centro de atención luego de que fuera captada por los paparazzis, protagonizando un romántico encuentro con el campeón de la Fórmula 1, Lewis Hamilton. Tal y como lo viste, al parecer la artista ya ha conseguido su media naranja y ha dejado atrás su amarga historia con el padre de sus hijos. Para nadie es un secreto que el nuevo comienzo que Shakira ha hecho en Miami le ha caído bastante bien, y todo porque se ha mostrado muy feliz con la vida que ahora lleva junto a sus hijos. Tanto así que ha querido estar en los eventos que se han estado presentando en tierras estadounidenses. Uno de los más recientes fue el que se le vio muy cerca a la estrella de Hollywood, Tom Cruise. Aunque muchas especulaciones empezaron a circular en varios medios, luego de la sorpresiva aparición de ambos en el evento, los rumores finalizaron luego de que todo agarrara un rumbo diferente. Pues esta vez la prueba reina serían unas fotos y un videoclip, lo que estaría ahora envolviendo a la colombiana en un posible romance con el reconocido piloto. En las imágenes se puede ver a Shakira paseándose por las playas de Miami junto a su hermano Tonino y Lewis Hamilton. Aunque la intérprete de Acróstico en varias ocasiones ha declarado que por ahora no quiere estar comprometida con nadie para dedicarse a sus pequeños Sacha y Milan, un video que fue grabado justo cuando la artista y Lewis tuvieron un inesperado acercamiento. Ha estado demostrando todo lo contrario y se estaría confirmando que ha querido darse una nueva oportunidad en el amor, pero mantenerla en silencio. Y es que esta no sería la primera vez que Shakira y el campeón de la Fórmula 1 se han dejado ver disfrutando, pues también se han conocido otras imágenes en las que se ve como la colombiana se acercó a la mesa en la que estaba cenando el piloto de Mercedes. Sin embargo, aunque no existen fotos de la salida de ambos del lugar, varios clientes del restaurante Cipriani pudieron ser testigos del encuentro. Lo cierto es que si hay algo más que una amistad, solo ellos los dos lo saben, por ahora Shakira ni Lewis Hamilton se han querido pronunciar. Y ustedes, luego debería escuchar todo esto, ¿qué opinión tienen del tema? Déjalo en la caja de comentarios y como siempre, no olvides de suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.